la labor del trabajo comunitario, donde se conozcan los problemas sociales y se busquen entre todos las posibles soluciones, centró el análisis de los trabajos presentados en el taller comunitario integrado de Bayamo, efectuado este fin de semana. Varias temáticas fueron abordadas desde la labor gubernamental en los barrios y se sumaron muchas otras iniciativas de los vecinos. Estamos pensando entre otros temas el trabajo del embarazo en la adolescencia, cómo nosotros podemos fortalecer los valores desde la comunidad a partir de los propios trabajos que realizamos, cómo utilizamos los actores económicos y los actores sociales que hoy tenemos en la comunidad. Estoy hablando en el caso de actores económicos a las entidades, a las empresas, para poder también transformar en el orden económico nuestras comunidades, pero sobre todo cómo utilizamos los trabajadores sociales, los instructores de arte. La búsqueda de espacios participativos, la formación de líderes comunitarios, son propósitos de quienes trabajan día a día en función de la población. Haciendo, en esencia, gobierno con la participación del pueblo, aportando sus criterios para establecer prioridades, controlar y participar en esos esfuerzos, con el propósito de garantizar la calidad y sostenibilidad de las tareas que se realizan, con energía renovada y mucho optimismo, multiplicando la esperanza y la solidaridad de enseñar y participar, de diálogos y sueños, de retos y proyectos en común, a la vez que se potencia el trabajo comunitario integrado. Granma celebrará próximamente el evento territorial con la participación de las provincias orientales. Lisette Márquez, en directo.